Mi familia, bendice a mi familia. Mi familia, bendice a mi familia. Vamos a empezar con Doña Gracia para que nos diga por qué es tan importante y cómo luego influye en la conformación de la personalidad, sobre todo en los más pequeños de la casa, el hecho de que la familia sea una familia realmente unida, que no solo estén juntos compartiendo un refrigerador o unos metros de piso o de paredes, sino que realmente hay una intención, un deseo de que la familia esté unida, que padre, madre e hijos tengan un sentimiento de unidad, Doña Gracia. Lo primero, quizás recordando el pensamiento de un santo que decía que unidad es sinónimo de vida y división es sinónimo de muerte. Pues lógicamente que todos queremos tener vida y vida en abundancia y la mejor vida es la que podemos tener en el ámbito familiar. Ahí es donde están las relaciones más íntimas de cada uno de nosotros. Ahí es donde se llenan las necesidades básicas que también tenemos de aceptación, de cariño. Es esa unidad, esa firmeza en la calidad de la relación familiar, lo que también permite el desarrollo de personalidades que no tengan como esos altibajos, ni esos huecos, ni esos vacíos, sino que sean sólidas. Entonces, tener una familia unida, ¿verdad? El Papa Pablo VI decía, familia que reza unida, permanece unida. Y eso es como el ideal y el objetivo que todos tendríamos porque también, pues en algún momento, porque al no haber familias perfectas, hemos pasado por esas situaciones donde se ha dado ruptura entre algunos de los miembros. Y es bien difícil saber qué hacer o cómo actuar cuando uno, pues alguien le ha quitado el habla al otro o están distanciados por diferencias, por discrepancias, por alguna verdad, algo que se ha cruzado en medio. Y entonces uno se siente incómodo. Uno no siente esa paz ni esa serenidad que produce cuando, por ejemplo, tenemos una reunión familiar y esas fechas que son entrañables como Navidad, como el Día de la Madre. Y donde uno siente que están todos los miembros y que uno se siente feliz porque solo el hecho de vernos alrededor de una mesa, ¿verdad? O en un salón, uno se siente como integrado. Así como el cuerpo humano tiene distintos miembros, tiene distintos órganos, pero esa unidad es esencial para el buen funcionamiento y para tener esa salud. Lo mismo pasa haciendo ese símil, ¿verdad? Con la familia de cada uno de nosotros. No, sin duda. Ahora, hay algo que es real, Luchi, y es que para que la familia de esta unidad necesita tiempos y espacios compartidos. Y el tiempo siempre es un inconveniente de alguna manera, ¿no? Porque siempre estamos ocupados. Es posible que en esta situación que estamos viviendo, en este momento concreto, ¿no? En este confinamiento, producto de la pandemia del coronavirus, hayamos podido compartir más tiempos y espacios. Sin embargo, ordinariamente, cuesta más. O sea, ¿cómo podemos nosotros entender? ¿Y cómo le podemos hacer entender a los papás y mamás que nos están viendo, sobre todo? ¿Cómo es clave, cómo es fundamental para que haya unidad familiar, que haya tiempos y espacios compartidos? Sin duda, Roger, que no es fácil en el día a día, que ahorita, como usted bien decía, estamos viviendo circunstancias muy particulares. Pero es fundamental comprender que ese tiempo no surge de manera espontánea, que no es algo que podamos ir dejando a ver cuándo sucede, que esto es algo que tenemos que pensarlo, que tenemos que programarlo de alguna forma. Y no es que se va a ir perdiendo la espontaneidad que ordinariamente caracteriza a la familia, pero sí que vamos a proponernos, así como nos proponemos hacer ejercicio cada día, o que proponemos, no sé, veo gente que incluso baja aplicaciones para recordarse cada cuánto tiene que tomar un vaso de agua para llegar a la meta. Pues lo mismo tiene que suceder con algo tan importante como es el pasar tiempo en familia y con cada uno de los hijos, porque no es solamente el tiempo que pasamos como grupo, como familia entera, sino el tiempo que yo dedico a cada uno de mis hijos para hacer que la relación con cada uno de ellos sea una relación íntima, cercana, fuerte. Y creo que esto es necesario. Doña Gracia decía, hablaba mucho sobre la convivencia, que es fundamental. Necesitamos ese pegamento, que eso pasa también por compartir momentos, situaciones pequeñas y grandes de la vida diaria con los miembros de la familia. Así como lo pensamos con el cónyuge, cuando uno dice, hace tanto tiempo que no nos tomamos algo. Bueno, pues con los hijos es igual. Lo que pasa es que sentimos que los pequeños estamos ahí con ellos, pero a medida que van creciendo, como que hay cosas que nos molestan, como que hay mucho roce. Y no le metemos tanta cabeza roja. Y creo que para la familia tenga esa unidad, ese sentido de pertenencia, donde yo me siento a gusto, tienen que haber también lo que llaman rituales. Cosas que nos identifican como una familia distinta de las demás. No, porque todas las familias viven bajo el mismo techo, ordinariamente. Todas las familias se levantan y van al colegio, al trabajo. Pero ¿cuáles son esos rituales, esas tradiciones, esas costumbres que yo vivo en mi casa con mis papás, con mis hermanos, que no son las mismas de todos, que nos hacen especial, únicos, diferentes? Y es ahí donde tenemos también que pensar. Que puede ser jueves, noche de juegos de mesa. Que si comemos un tiempo, todos juntos alrededor de la mesa, como decía Buena Gracia, que si vamos y apoyamos, nos apoyamos unos a otros, cuando alguien tiene un partido, o una prueba, una competencia, ¿cuáles son los rituales? Y eso creo que es un momento como para que todos reflexionemos. ¿Qué hacemos nosotros en mi familia, en mi casa, que marca, marca esa diferencia, que nos separa de los demás y que nos hace que nuestros hijos se sientan orgullosos de sentirse un Martínez, un Villeda, ¿verdad? Un Celaya. O sea, ¿qué es lo que nos pone ese sello? Ese sello de una familia que se preocupa por los demás, una familia que quiere estar junta, una familia que se apoya mucho, y es ahí donde yo creo que tenemos que realmente hacer esa reflexión. Porque la vida se nos va como agua entre manos. Nos damos cuenta un día que nuestros hijos ya están en la universidad, y como bien dice usted siempre, aunque los tengamos al lado, ya son casi que harina de otro costado. No, sin duda, ¿no? Y además es que la familia, yo creo que una de las imágenes que tal vez más nos sirve para entender, doña Gracia, la cita mucho, es el tema del árbol, ¿no? O sea, hay unas raíces, porque además, luego cada rama, una tiene nudos, otras no, unas son más largas, otras son más cortas, ¿verdad? Y como que crecen en diferente dirección, pero hay un tronco y luego hay unas raíces únicas, que se alimentan además de una misma savia, y por eso ese tema de ese aire de familia, ¿no? Y es curioso, porque uno luego empieza a conocer a hermanos, y luego ve gestos, actitudes, y uno dice, guau, o sea, realmente es que son hermanos, ¿no? ¿Cómo se parecen? Y eso nos da como aplomo, como sentido de pertenencia, ¿verdad? Pero yo le quiero recordar, padre, que esto pasa por realmente trabajarlo, o sea, por eso es un tema que hay que hablar entre los cónyuges y ver cómo efectivamente aprovechamos esos tiempos, ¿verdad? Por ejemplo, hay como unos momentos en la vida de familia, que ya también ha mencionado doña Gracia y Luchi, ¿no? Que hay que aprovechar mucho, ¿no? Por ejemplo, y no dejarlos pasar, porque a veces no es que cumple años fulano, ¿no? Ya es que se nos olvidó, ya pasó. Y no es que, verdad, yo sea gran amigo de las fiestas, pero a mí me encanta la celebración de los cumpleaños, y yo pienso que es un momento muy importante para que esté unida la familia. O, por ejemplo, el aniversario de boda a los padres. Creo que a los hijos es una cosa que además les genera una admiración por los padres y les da mucho gusto cuando ves que los padres cumplen 10, 20, 30, ¿verdad? Si yo, justamente en su yapa te ven, misa de 8 de la mañana, a veces casi todos los días, ¿no? 40 años de casados de, ¿verdad? Don fulano y doña Vengana, o 35, ¿no? O más de, o 50 años de casados. Entonces, yo digo, qué orgullosos se sentirán los hijos. De ver como a pesar de todos los pesares, hay un sentido de familia, hay un sentido de unidad, hay algo que los sigue identificando y que le da, insisto, aplomo, ¿no? Que le da como sentido a su vida porque se dan cuenta que no son versos sueltos, sino que realmente tienen una historia. Tienen una historia y eso les da una tremenda seguridad, ¿no? Y también otra cosa que creo que vale la pena aprovechar, ¿verdad? Y estamos, pues, aquí en su yapa TV, hay ocasiones que son importantes. O sea, hay fiestas, por ejemplo, religiosas, el Día de la Inmaculada, o, ¿verdad? Por ejemplo, el cumpleaños de la Virgen, donde se tienen que tomar en cuenta. O sea, no puede ser que llegue el 8 de septiembre y que es el cumpleaños de la Virgen y en las casas no pase nada, ¿verdad? Y que nadie se acuerde, todo el mundo se acuerda de los cumpleaños de los amigos, de los abuelos, de los tíos, de ellos mismos, pero se les olvida que es el cumpleaños de la Virgen, ¿no? O celebrar la Navidad de una manera cristiana, de una manera distinta. Y así, ¿no? Yo creo que son las cosas, como dice Luchi, son unos rituales. Yo pienso, por ejemplo, durante años, y ahora estamos, no lo hemos dejado, pero lo habíamos dejado, pero lo estamos recuperando de nuevo con mis hijos, incluso cuando estaban mis seis hijos en casa, veíamos películas todos los sábados. Todos los sábados, a las 8, nos poníamos a ver una película. Bueno, no, pero en DVD, en Blu-ray, después ahora, ¿verdad? Otras de estas plataformas que hay ahora, ¿verdad? Ya comprábamos ya las bolsas, ¿verdad? De churros para poder compartir y estar ahí todos juntos. Y luego al día siguiente era bien rico poder comentar la película a la hora del almuerzo, ¿verdad? Y ahora los cuatro que quedamos aquí en casa estamos tratando de recuperarlo, aunque hemos cambiado de día de la semana. Pero creo que son cosas que efectivamente le ayudan a uno a crecer como más serenamente. Y además, la otra cosa que es bien importante es que vamos encontrando más temas de conversación, más temas para poder sentirse cerca de los hijos, de las hijas, del cónyuge. Y son realmente recuerdos que quedan en la vida. Acuérdense que además que una de las tareas que tenemos los padres y madres de familia es justamente llenar la vida de nuestros hijos de recuerdos buenos. Eso no debe olvidarse. Porque eso, repito, aunque los hijos ya no están, por eso les decía al principio, no se trata de estar juntos, sino de estar unidos. Aunque estén a muchos kilómetros de distancia, va a haber ese sentido de familia, de unidades, a ver que el otro, aunque esté a no sé cuántos kilómetros de distancia, repito, pero que está ahí disponible para cuando realmente se necesite. Ahora bien, hay un tema que es importantísimo y que lo vamos a tocar después de la pausa. Así que, por favor, vaya pensando, doña Gracia, porque es importante distribuir de manera equitativa el trabajo doméstico, porque eso también ayuda a la unidad familiar. Vamos a una pausa, no nos cambien. Continuamos, continuamos aquí a la hora de la familia y hoy estamos hablando sobre la importancia que tiene tener una familia unida. ¿Por qué es importante tener una familia unida? Antes de la pausa, yo le pedí a doña Gracia que ahora nos explique por qué algo que ayuda a la unidad familiar, ¿verdad? Eso es importante, es compartir el trabajo de la casa, o sea, porque eso ayuda a la unidad familiar. Primero es porque la casa es de todos y la mejor forma donde usted se siente que es parte de, es cuando usted realiza actividades que sabe que los demás depende de que usted lo haga o no lo haga. Entonces, en esa medida es una forma de irlos incorporando, de irlos sintiéndose partes responsables del buen funcionamiento de la vida de familia. O sea, acordémonos que hay un aspecto material que hay que saber cuidar desde el arreglo del propio cuarto, de mantener las áreas comunes, ¿verdad? Ordenadas para que la vida sea más agradable, más fluida. Cada quien tiene también distintas, como dicen, gracias, habilidades, capacidades. Entonces, hay que aprovecharlo en la medida, sobre todo cuando los hijos ya van creciendo. Cuando son pequeñitos, pues ellos pueden hacer pequeños encargos como de llevar esta toalla a la canasta o recoger, ¿verdad?, traerle los zapatos a mamá, cosas pequeñas. Pero a medida que van siendo grandes, el hecho de, pienso cuando ya uno tiene hijos adolescentes y Luchi vuelva a disfrutar enormemente, que una de ellas diga, pues hoy el postre lo hizo una de mis hijas. O, ¿verdad?, el aperitivo, lo que vamos a picar durante la película que decía Roger, ¿verdad?, el quién va a poner algunas galletitas o algunas tortillitas. Entonces, ya eso supone el que uno se siente que está tratando de agradar a los demás. O sea, la unidad familiar se construye. Es como un tejido de relaciones, ¿verdad?, que se van conectando, como cuando ustedes han visto cuando tejen o hacen crochet, que van uniendo, ¿verdad?, los hilos, amarrándolos a través de nudo cuando se hace el macramé también. Y la vida de familia es precisamente eso, ir construyendo un tejido. Yo siempre, no es que haga referencia al pasado, pero recuerdo que una de esas tradiciones que decía Luchi o esas costumbres era que los domingos, cuando uno era pequeño, lo llevaban a visitar una tía, una abuela, alguien que había tenido un bebé, y todos íbamos, no guste o no nos guste, pero aquello iba también creando lazos, no solo en la familia pequeña, por así decirlo, papá, mamá, hijos, hijos, sino que con los otros miembros. Hoy estamos viviendo como el riesgo de la atomización. Y es que, por un lado, ¿verdad?, por la falta de tiempo que mencionamos, pero por otra parte, ¿verdad?, por ese individualismo y ese egoísmo que se va colando, entonces los papás hemos ido cediendo y entonces ya los hijos no nos acompañan, sobre todo cuando van creciendo. Y en el fondo también nosotros cometemos el error de pensar, se van a aburrir, mejor que se queden aquí viendo una película o jugando, ¿verdad?, algo en maquinitas, pero no los incorporamos. Y es importante desarrollar el aire, lo que usted decía, el aire de familia, esa sensibilidad de estar pendiente de los otros miembros, si hay alguien que está enfermo o si cumple años otro miembro, aunque no sea de la familia más cercana, para irle a visitar. Esa costumbre que me parece a mí que era algo muy sano y muy bueno, porque todos guardamos recuerdos. Yo pienso que incluso Luchi, que es la más joven de los tres, tendrá esos recuerdos de cuando el papá decía, pase, pase, pase porque vamos a ir a visitar a la tía fulana de tal. Y entonces uno iba, y eso de una u otra forma, iba construyendo esos lazos que son fundamentales para la unidad familiar y para el aire de familia. Muy bien, doña Gracia. Ahora, hay otra cosa, Luchi, que a mí me interesa mucho además compartirlo con la gente y por eso le voy a pedir que hable sobre ese tema. La mesa es un sitio de unidad familiar fundamental. La mesa tiene muchas funciones, ¿verdad? Y creo que en estos días de cierto encierro la hemos disfrutado. O sea, algo yo le decía, bueno, había mi esposa, me decía hace unos días a la hora del almuerzo, me decía, esto lo vamos a echar de menos, ¿verdad? Ese comer caliente todos los días y estar unidos todos los días. ¿Por qué la mesa es tan importante, verdad, para realmente fomentar la unidad familiar? La mesa es una escuela, Roger, como tal. Las familias que comen alrededor de la mesa, sentados juntos, son hijos que no solamente aprenden a comer de todo, porque uno va como poco a poco, de manera gradual, enseñándoles que uno tiene que probar todo lo que se sirve en la mesa, que hay que darle oportunidad a las comidas. Pero también son hijos que aprenden a comunicarse mejor, a platicar, porque en la mesa uno va contando y por eso es tan importante que la mesa sea para conversar, no para regañar, no para corregir, ¿verdad? Sino que es como para una conversación distendida, donde todos podemos platicar como a nuestra fancha, sin que se nos juzgue, sin que se nos critique. Y es también un lugar de encuentro, donde conocemos a nuestros hijos, donde aprendemos sobre lo que les gusta, sus intereses, quiénes son sus amigos, qué están haciendo, cómo les ha ido en el colegio, qué cosa les ha pasado. Yo incluso cuando a veces tenemos charla y hablamos sobre el tema de la mesa, yo les propongo a los papás que a veces cuando para romper el hielo, si a veces cuesta que los hijos hablen, sobre todo en la adolescencia, es preguntarles qué fue lo mejor que te pasó en el día, o el contrario, ¿verdad? ¿Qué fue lo peor que tuviste que enfrentar? Y eso ayuda a que se vayan soltando, que vayan platicando. Está comprobado por estudios que los hijos que se acostumbran a comer con sus padres alrededor de la mesa, tienen un vocabulario más amplio. Porque uno también les va enseñando, y no es lo mismo a un niño que se encierra en el cuarto todo el día, que luego nos conteste en monosílogos, a un hijo que se acostumbra a llevar una conversación. Pero también, lo más importante de sentarse alrededor de la mesa y de generar esa unidad, es que los hijos tienen dos cosas. Una, confianza para contarnos cosas. Cosas a veces difíciles. Y que tal vez no sea en el momento de la mesa, cuando están los hermanos, pero que ya se han ido estableciendo, construyendo esos puentes, y luego en la soledad, en la intimidad, nos pueden contar, se pueden sentir cercanos. Y porque en la mesa uno puede hablar también de aquello que espera de los hijos. Cuáles son nuestras expectativas. Los hijos necesitan saber qué es lo que mi padre espera de mí. Cuáles son esas reglas en casa que yo tengo que respetar y cuidar. Entonces, la mesa es fundamental, de verdad, que si hay algo que no puede hacer ahorita, que esté en casa, como decía usted, si no lo ha hecho, no lo ha hecho antes, es empezar la costumbre, esa buena rutina, de sentarse por lo menos un tiempo a la mesa. Si es la cena, si es el almuerzo, pero todos juntos. Yo recuerdo cuando mi hija, la mayor, se fue a estudiar, que mirábamos el espacio vacío. El puesto de ella es quedado vacío, porque además, pues uno tiende a sentarse en los mismos lugares, y como asumir ese puesto, y claro, cuando uno ya no está, pues ya está el vacío. Lo mismo cuando están chiquitos, y tal vez el papá no está, y se pelean por sentarse en el puesto del papá. Hay muchas cosas bonitas, muchos recuerdos que pueden ir quedando, que cuando ponemos, volvemos a aquello que decía yo al inicio, cuando tenemos rituales, cosas en el día a día, de alguna forma, pues las llevamos, las vivimos de una manera especial. Y no, y yo creo que hablando de estos rituales, hablando de estos recuerdos familiares, una cosa que también ayuda muchísimo a generar unidad familiar, es cuando a los hijos se les habla de sus ancestros, ¿verdad? Siempre hay historias de los abuelos, contarle quién a los abuelos, por eso es importante que haya fotos en las casas, ¿verdad? En algún sitio, ¿verdad? Donde están ahí muchos que ellos ya no conocieron, ¿verdad? Yo recuerdo yo, conservo en mi casa, ¿verdad? Una foto de mis abuelos paternos, yo a mi abuelo paterno no lo conocí, ¿verdad? Lo he conocido a través de esa foto que estaba en la casa de mis padres originalmente, y a raíz de esa foto, uno de mis hermanos mayores, que le ha gustado mucho el tema de las genealogías, me ha contado, mira, a tu abuelo le decían de tal manera, y hacía tal cosa, ¿no? Y alguna vez le ofreció a la Virgen de Concepción de la Catedral de Juticalpa un chapulín de oro guayape, porque le libró de una langosta que estaba asolando las mismas de alrededor, y a la de él no llegó por esa promesa que le hizo a la Virgen, y le llevó luego el chapulín de oro guayape a la Catedral de Juticalpa. Y son cosas que uno dice, guau, no soy un verso suelto, tengo unas raíces, vengo de, ¿verdad?, de una familia, tengo una historia que me acompaña, ¿verdad?, y que me ayuda a tener mi propia personalidad y a ser único e irrepetible. Creo que eso es muy bueno. Y eso hace que los hijos se sientan orgullosos de su familia, de uno mismo, de los ancestros, ¿verdad?, y de ver cómo la diversidad también, ¿verdad?, de lugares donde procede muchas veces la familia, eso es muy rico. Y en ese sentido yo pienso, doña Gracia, que va a ser muy triste, ¿no?, y Luchi, cuando uno no sabe, no tiene referentes, ¿no?, cuando las personas realmente parece como hubieran aparecido como por generación espontánea, ¿no?, y eso no puede ser, ¿verdad? Yo creo que papás, mamás, pensemos en esto, procuramos proveer, fomentar la unión familiar, esos lugares, esos espacios, para que realmente nuestros hijos crezcan más seguros de sí mismos, ¿verdad?, con mayor identidad, con un perfil familiar definido, que eso seguramente les va a permitir insertarse de mejor manera ya en la colectividad, ¿no?, en medio de todos los demás. ¿Les parece? Bueno, así que a trabajar en estas cosas, siempre en la hora de la familia les dejamos alguna tarea, esperamos que ésta también le pongan intención para que sus hijos realmente puedan crecer mejor, más felices. Nuestra parte es todo por hoy, ya nos veremos en otra hora de la familia. Mi familia, bendice a mi familia.